porque toda acción hay una reacción muy bien aquí le dice eres dios y bueno el ángel el demonio no si es un ángel es un ángel caído le dice no juegues juegos no me hagas preguntas estúpidas es decir tontas y vamos a ver cómo este psiquiatra perdón ni les di contexto ni nada es que ya ya todo mundo hizo reacciones no estoy seguro que ustedes se la saben más que yo el psiquiatra es es ateo no es un psiquiatra ateo no cree en dios no cree en lo sobrenatural para él todo tiene que ver con con problemas a nivel fisiológico pero y se cree muy inteligente no obviamente este hombre tiene tiene un doctorado tiene mucha preparación tiene mucho estudio tiene credenciales y bueno ahí como que se quiere hacer al astuto al listo y el demonio ha sido una manera muy sucinta le dice no juegues no me hagas preguntas tontas como diciendo no pierdas el tiempo no hay como pueden ver la traducción ahí claramente le está diciendo bueno eso sería desafortunado para usted porque tendría que tomar una mi determinación lo que está diciendo ahí el psiquiatra prácticamente el psiquiatra pues está diciendo mira si yo quiero yo puedo yo puedo hacer que pues que que te ejecuten que te que te manden a la a la pena capital no entonces aquí vemos como el hombre se cree con más poder que no sólo con más poder que que dios pero el hombre se cree superior y aquí vemos que está teniendo un encuentro este ateo con un hombre poseso con un endemoniado con un demonio que se llama nefasto eso significa la palabra nefarious es nefasto y pues vamos a ver quién de los dos es más listo como dice por ahí el dicho no vamos a ver de qué cuero salen más correas no así es de que vamos a vamos a comenzar no voy a ir a seguir no sé si te lo que dice pues no es tan tan claro que dice tiene que ser mi determinación tiene que sentarse no parece que me e lo verdadero no me que no me bueno, ahí ya hay una revelación como vieron ya se quedó con el ojo cuadrado se quedó con el ojo cuadrado el psiquiatra lo intentó amenazar con la muerte prácticamente le dice eso no funciona conmigo el psiquiatra obviamente está terminando de descubrir a quien tiene delante le está diciendo y por qué por qué no tienes miedo a la muerte dice porque no puedo morir obviamente los ángeles en el estado que se encuentran ellos no pueden morir son inmortales, no significa que tienen vida eterna, no es lo mismo tener vida eterna a ser inmortal, todos los hombres tienen un alma inmortal pero no significa que todos los hombres tengan la vida eterna son dos cosas diferentes, los que van a la condenación, los que van al infierno incluyendo los ángeles caídos son inmortales pero no tienen vida eterna entonces aquí vemos que la amenaza del psiquiatra no está funcionando no está funcionando aquí con el endemoniado lo amenaza con la muerte y vemos como el endemoniado le dice eso no funciona conmigo no tengo miedo si crees que me estás amenazando si crees que me estás intimidando eso no va a funcionar no puedo morir y esto yo creo que aquí nos debe a nosotros alertar que no podemos jugar nosotros con el pecado no podemos jugar con el diablo no podemos jugar con el mundo espiritual no podemos creer que somos más astutos más inteligentes más poderosos y que somos más conocedores y la verdad alguno dirá bueno obvio no no vamos a hacer eso la verdad es que no es tan obvio para millones de personas ellos viven y van por la vida como que ellos son Dios como que nadie está por encima de ellos y obviamente si no se someten a Dios y no reconocen el poder de Dios pues ahora imagínense cuando se trata de los ángeles el hombre tiene una soberbia tamaño pues paga la redundancia tiene una soberbia tamaño Dios enorme gigante y aquí lo estamos viendo vamos a continuar ahí está dice yo soy más inteligente soy más inteligente de lo que tú te imaginas así es la soberbia el hombre el hombre se cree muy inteligente sobre todo cuando tiene credenciales cuando tiene estudios y la verdad es que no nos damos cuenta que la verdad sin humillarnos ante Dios realmente no somos nada bueno aquí de pasada el demonio este este ángel caído acaba de decir que ellos pueden trabajar en las personas sobre todo cuando éstas no tienen la gracia de Dios cuando no tienen el bautismo tristemente vivimos en tiempos en los que el bautismo es algo que las personas no valoran no entienden y yo me atrevo a decir que la razón que no valoran el bautismo la gracia del bautismo es porque poco se escucha poco se escucha realmente hablar del pecado original y sus consecuencias de hecho tal vez si yo preguntara cuando fue la última vez que escuchaste hablar del pecado original y sus consecuencias un sermón una humilía no estoy diciendo que nunca se habla no estoy diciendo que nadie aquí va a decir que que sí que acabas de escuchar una humilía un sermón una predicación sobre el pecado original y sus consecuencias pero no es lo más popular no es lo más popular entonces cuando la gente no entiende el pecado cuando la gente no entiende lo horrendo que es el pecado y las consecuencias del pecado la gente jamás va a entender la necesidad de arrepentirse la gente jamás va a entender la necesidad de la gracia que nos viene por el bautismo y esto es algo que no solamente tiene que ver con nosotros como papás tiene que ver también con nuestros hijos hay quienes viven una vida sin Dios sin ser confrontados con su pecado sin arrepentirse sin bautizarse y también les niegan el bautismo a sus hijos bueno hay otro detalle ahí hay quienes les niegan el bautismo a sus hijos por errores por errores teológicos por malos entendidos por los puntos de vista erróneos que existen sobre el bautismo el bautismo le da la gracia al alma el bautismo nos confiere la vida de Dios te perdona tus pecados te adopta en la familia de Dios te hace nacer de nuevo y aquí vemos de la boca de un demonio conversando con este psiquiatra como él está revelando que debido a que muchos no tienen el sello de Dios porque muchas veces hablamos del bautismo pero se nos olvida lo que dice la Biblia la Biblia dice que el bautismo es la marca de Dios es el sello de Dios el cual es implantado en el corazón para el día de la redención para el día en que el Señor venga a juzgar a los vivos y a los muertos y los que no estén sellados los que no estén sellados con este sello de Dios van a perecer muchos hablan del sello del anticristo de la marca del anticristo pero cuántas veces hemos escuchado hablar del sello de Dios la marca de Dios el bautismo se entiende que no solamente es el sello obviamente tiene que haber una obediencia tiene que haber una vida de fe una vida de arrepentimiento una vida creyendo en el Señor pero va todo ligado y conectado con el bautismo ¿Hay un chaplain en el stand-by? malo pero lo que sí estoy diciendo es que hay muchos problemas que necesitan ser tratados desde la perspectiva espiritual y aquí este hombre este psiquiatra este doctor que es ateo que esto es una parte bien importante el demonio aquí está teniendo un diálogo una conversación con un hombre desprovisto de Dios con un hombre que no tiene la gracia de Dios un hombre incrédulo un hombre que no tiene cómo defenderse y aquí lo que está haciendo vamos a regresar pero aquí lo que está haciendo es pedir a un capellán está llamando aquí por radio las oficinas centrales de ahí del reclusorio de la penitenciaría penitenciaría ¿no? que viene de la penitencia ¿no? ok entonces en esta cárcel en esta penitenciaría están pidiendo el psiquiatra ateo está pidiendo por un capellán por un sacerdote por un ministro ¿no? porque él se da cuenta que simple y sencillamente no no sabe cómo manejar la situación ¿no? entonces vean lo que va a suceder el sacerdote es un caso interesante miren yo hablo con muchas personas que están en proceso de conversión típicamente protestantes no exclusivamente pero típicamente son protestantes y más de uno más de uno me ha comentado más de un protestante me ha comentado que en sus procesos de conversión les ha tocado ir a tocar la puerta a un sacerdote y se han llevado cada pues hay que decirlo ¿no? se han llevado cada fiasco se han llevado cada decepción donde van con el sacerdote y estos muchachos que vienen del protestantismo que vienen en un proceso de conversión lamentablemente en ciertos casos tienen más fe que los mismos sacerdotes esto gracias a Dios no es no es lo más común no es la mayoría pero también hay que decirlo si son muchos muchos sacerdotes que son pues son ya ya no creen en muchas cosas yo creo que no es noticia que recordemos ¿no? como incluso hasta el general de los jesuitas se dan cuenta lo que fuera la más grande y más heroica la más famosa orden religiosa me refiero a los jesuitas lo que fueran los jesuitas con todas sus glorias como hemos llegado a un tiempo donde ya casi nadie se acuerda de los jesuitas y donde el mismo general de los jesuitas ha venido haciendo declaraciones lamentables esa es una realidad no lo podemos negar nuestra iglesia está en un tiempo de mucha debilidad y no nomás no nomás en el clero también también entre los laicos pero bueno vean al sacerdote ahí perdón que me desvié un poco pero vean lo que va a suceder acá bueno más allá de que el sacerdote es modernista el sacerdote es medio ha perdido ha perdido la fe es como tipo hippie el sacerdote ahorita lo vamos a ver pero más allá de eso por el solo hecho de ser un sacerdote ya vimos una reacción de parte del demonio no miren a ver creo que aquí era un poco más hacia atrás aquí un detalle que tal vez podría parecer insignificante pero no creo que lo sea ahorita lo van a ver su apariencia y todo obviamente no debemos juzgar a las personas porque no tienen un traje o porque no se miran así muy bonitos por fuera no pero también es cierto que lo de afuera viene a reflejar lo de adentro no algunas personas se confunden y prácticamente te dan a entender que que no que lo de afuera no importa de hecho una vez en una iglesia protestante estaban hablando de ese tema estaban hablando que lo de afuera no importaba porque estaban hablando que unos iban en shorts a la iglesia se iban en shorts a la iglesia con sandalias con camisas de tirantes no sé cómo le llamarán en sus países los veías y das de cuenta que los veías parecía que la idea era en cuanto se acabara el servicio como dice la playa no prácticamente estaban como listos para la playa pero antes de ir a la playa hacían como una escala hacían como una parada una escala en su congregación no entonces salió el tema y estaban hablando que lo único que importaba era el corazón que lo único que importa es lo de adentro que no debemos de ser jueces fariseos que nada tiene que ver no pero bueno a esa gente le gusta decir eso prácticamente esa gente tiene una mentalidad del hombre del hombre sin dios moderno déjame hacer lo que yo quiero y en el momento que se te ocurra decir algo o señalar algo que está en contra de mí que ya me estás como que como se dice por ahí no que me estás pisando los me estás pisando los callos de los dedos rápido te voy a acusar de fariseo de juez déjame en paz esa es la influencia del mundo moderno del mundo impío el hombre sin dios que se ha metido en muchas comunidades religiosas también total y estaban diciendo que lo único que importaba el corazón y ese es un error es cierto lo más importante es el corazón pero también se refleja en lo de afuera a dios sí le importa lo de afuera entonces las dos cosas son importantes hay que limpiar el vaso por dentro pero también hay que limpiar el vaso por fuera no así es que bueno vamos a ver y aquí el sacerdote llega y le dice el psiquiatra lo saluda de una manera muy formal no y el sacerdote le dice como déjate de cosas llámame llámame el visito algo así no estoy traduciendo aquí llámame louis dice call me louis o sea como diciendo no me llames hacer no me llames padre padre louis dime dime luisito y ahí no se ve mucho pero ahí como que el psiquiatra se queda así como que a caray y eso es bien común hay muchos sacerdotes que están influenciados por los setentas por los sesentas y setentas con los hippies y todo eso y es triste que ya se ha perdido todo lo que lo que es la reverencia que procede del oficio que ellos están ejerciendo ellos están representando a cristo y muchas veces se va perdiendo todo esto pero miren vamos a regresar una vez más ok aquí gracias por venir padre louis i'm fine with you still us have you met with him before no i've tried he's always refused spiritual counseling what do you want with me son of god come here you're going to torture me before the appointed time he claims he's a demon carpenter sent you to globet aquí el demonio le grita no que quieres conmigo tu hijo de dios vienes a torturarme antes del tiempo señalado y esta parte es importante porque hay un tiempo de castigo hay un tiempo de juicio otra vez no vivimos en tiempos en los que la gente dicen que no que no hay castigo no hay juicio algunos no niegan a dios pero dicen que no niegan a dios pero niegan el carácter de dios dicen que dios no castiga que dios no enjuicia que no hay infierno no hay no hay condenación eterna entonces aquí vemos que este demonio este demonio es más cuál es la palabra es más coherente con la realidad no el demonio reconoce que hay un juicio hay un tiempo en el que van a ser castigados y el demonio le dice a que has venido hijo de dios porque recuerden que los sacerdotes ellos están en persona cristi que significa en persona cristi ellos están en la persona de jesucristo en la persona de cristo están representando a cristo y aunque el sacerdote sea modernista progresista y haya perdido la mitad de la fe ese sacerdote si tiene el sello sacramental es algo que en otras religiones no tienen los sacramentos hacen algo en el alma hay sacramentos que imprimen una configuración una marca especial y las santas órdenes hacen eso los que reciben las sagradas órdenes son sellados son configurados a imagen de cristo de una manera peculiar de una manera especial más allá de que el sacerdote ande mal más allá de que el sacerdote sea modernista más allá de que sea un sacerdote liberal que ya ha perdido la fe pero los demonios pueden reconocer esto es por eso que nosotros los laicos podemos vivir en santidad podemos ser de servicio para otras personas pero nosotros no tenemos las facultades que tienen los sacerdotes ellos por eso han sido consagrados han sido apartados para un servicio muy muy especial muy peculiar muy distintivo y los demonios reconocen eso mucha gente ya no reconoce esto quiere ver a los sacerdotes como que si son su su mejor amigo como que ahora no estoy diciendo que no puede ser tu mejor amigo me refiero como que si es el vecino como que si es tu compadre tu camarada y se les olvida que los sacerdotes tienen una una vocación muy especial muy peculiar y el demonio lo reconoce vamos a continuar feroz spiritual consulment what do you want with me son of god come here and torture me before the appointed time he claims he's a demon carpinter shins you look globet unfortunately for you I'm not one that can be cast out so weafly though am i no sé si notaron que el sacerdote prácticamente está diciendo este hombre está confundiendo los problemas mentales con las cosas espirituales está diciendo el sacerdote desafortunadamente desafortunadamente nos han llenado la cabeza dice la televisión nos ha llenado la cabeza con cosas metafóricas espirituales dando a entender que el mundo espiritual que los demonios que las posesiones que los exorcismos que la influencia demoníaca que todo eso es un invento es un constructo social que se ha esparcido por medio de la televisión todo lo contrario por medio de la televisión lo que se ha esparcido es precisamente todo todos los males que estamos viendo en la sociedad pero aquí el sacerdote al contrario dice echa la culpa a la televisión al internet y dice es por eso que este pobre hombre está delirando este pobre hombre se cree que está poseído se cree que es un demonio cuando no se da cuenta que sus problemas son problemas mentales sus problemas tienen que ver simplemente con desórdenes fisiológicos que están conectados con aspectos psicológicos pero no tiene nada que ver con lo espiritual no tiene nada que ver con demonios y eso es bien común aún lo vas a escuchar de cristianos y como estamos viendo en este caso aún de sacerdotes no crean que esto es una exageración hay muchos sacerdotes pues bueno si ya les dije que el general de los jesuitas no sé si sea todavía el mismo no sé si ya lo cambiaron pero el general de los jesuitas ha hecho declaraciones prácticamente dando a entender este tipo de cosas una negación del infierno del diablo y eso está más popularizado de lo que quizás nos damos cuenta pero bueno vamos a vamos a continuar acá le dice yo jamás he participado de un exorcismo y tampoco tengo planes de hacerlo entonces hace poco escuché de un sacerdote que estaba diciendo que los exorcismos no que no eran reales es lo mismo pues es la misma cosa no creen en los demonios no creen en el diablo no creen en los exorcismos porque será obviamente tiene una conexión con el con el pecado con la condición espiritual de las personas esa es la verdad es un corazón endurecido pero como se endurece el corazón se endurece por el pecado bíblicamente teológicamente hablando si alguien pregunta como se le endurece el corazón a una persona a tal grado que llega a negar cuestiones de la fe respuesta por el pecado no hay otra manera de que un corazón se endurezca se vuelva frío indiferente a las cosas de Dios a las cosas sagradas al mundo espiritual no hay otra manera la respuesta es por el pecado esa es la verdad es que no no hay otra respuesta es por el pecado entonces por eso es que vemos que muchos están negando la fe en otras palabras no crees que están negando la fe porque son muy santos no crees que están negando la fe porque son muy modernistas están negando la fe por el pecado por el pecado personal vamos a continuar ahí está el demonio le está preguntando entonces tú no crees que la posesión como que el demonio está sorprendido ¿puedes creerlo? ¿alguno de ustedes se imaginó que llegaríamos al día en que los demonios tendrían más sentido común que muchos? es que miren vivimos en tiempos en los que el sentido común se ha perdido no se necesita ser cristiano no se necesita ser católico para darse cuenta de muchas cosas que están sucediendo lo único que se necesita es todavía tener un buen uso del sentido común hay algunas personalidades que se están haciendo muy populares en círculos conservadores Elon Musk que es el de la marca de automóviles Tesla ¿no? la Tesla él no es un creyente hasta donde yo sé no es cristiano no es católico pero él se ha vuelto muy popular en muchos círculos conservadores típicamente cristianos precisamente porque es un hombre que no se ha dejado arrastrar por esta ola por este tsunami que está arrasando las sociedades los países las redes sociales esta carencia esta esta ausencia de sentido común por eso es que uno ve personas que no son creyentes o no son cristianos pero es gente que está encontrando mucha simpatía con los cristianos con los católicos con personas conservadoras porque es gente que no se está dejando arrastrar por el tsunami que destruye y aniquila el sentido común eso tiene que ver con la ley natural Dios ha diseñado las cosas de tal forma que en toda la creación en toda la naturaleza tenemos cierta información codificada que nos habla de que hay un diseñador de que hay un creador que este Dios que este creador tiene un orden que este orden se manifiesta en la biología se manifiesta en las estructuras se manifiesta en el trato y esto es algo que las personas aunque no sean cristianas lo pueden percibir es parte de la ley natural es parte de la ley natural pero nos hemos degradado tanto como sociedad que muchos ya no tienen sentido común perdieron toda sensibilidad el pecado los ha desensibilizado y eso es lo que estás viendo en redes sociales en las en las legislaciones en las constituciones de los países que están aceptando cosas que antes eran impensables que antes eran inimaginables hoy las están viendo como normales te las están imponiendo las están forzando en las escuelas las están forzando en los hospitales las están forzando en todas las esferas de la vida social y este demonio está todo sorprendido este demonio está así como que what tú no crees que yo soy real tú no crees entonces que la posesión demoníaca es una posibilidad y no sé si alcanzaron a ver el sacerdote le hizo así no no lo hizo así de manera muy muy obvia pero sí alcanzó a decir prácticamente que no vamos a regresar a esa última parte le dice tú no consideras que la posesión demoníaca es una posibilidad y le dice el sacerdote no nuestro entendimiento ha evolucionado a una comprensión más allá y eso es algo que lo vas a escuchar constantemente hay mucha gente que niegan cosas de la fe y te van a decir eso te van a decir que ya hemos evolucionado más que eso viene dice esas cosas que ustedes dicen viene de la edad media viene del oscurantismo esto viene de allá de los tiempos donde no había un verdadero entendimiento la gente no era tan inteligente hoy somos superiores hoy entendemos más no ha habido una generación que que haya tenido tanta sabiduría como nosotros nosotros sabemos más que nuestros ancestros y ustedes católicos ustedes conservadores nos quieren hacer retrógradas ustedes nos quieren hacer retroceder nos quieren hacer volver a la edad media al oscurantismo a la edad oscura que obviamente todos esos términos son inventados todos esos términos son mentiras esa idea de que los tiempos antes de la llamada ilustración francesa eran oscuros que era que era la edad media malvada donde era pura ignorancia eso son puras mentiras todo eso se popularizó después de la revolución francesa el llamado la llamada ilustración la iluminación supuestamente y aquí vemos este diálogo interesante ahí vemos que el cura en lugar de traer la estola clásica trae ahí no sé si será no sé la verdad estoy tratando de identificar parece como que es algo así de parece he visto que algunas culturas algunas culturas mesoamericanas los aztecas y no sé si incluso en Sudamérica los incas no sé si usan algunos colores semejantes algunos he visto no sé si es lo mismo perdón si estoy confundiendo pero sí parece que el sacerdote trae estas ideas ¿no? lo que le llaman el indigenismo el indigenismo tú dirás ¿cuál es el problema con el indigenismo? miren el indigenismo el problema es que pone una sombra sobre el cristianismo sobre la iglesia pone una sombra sobre los españoles sobre los portugueses sobre todos los que llegaron a estas tierras y los los hace ver como que fueron malos como que son malos en la realidad detrás de todo lo que lo que se quiere es atacar el el viejo orden muchos hablan del nuevo orden ¿no? que el nuevo orden el nuevo orden pero muchas veces no vas a entender el nuevo orden hasta que no entiendas el antiguo el antiguo orden el viejo orden entonces lo que están haciendo es simplemente atacar el viejo orden quieres establecer el nuevo orden no lo vas a poder establecer hasta que no destruyas el viejo orden y es lo que han estado haciendo por ya un par de siglos y bueno esta gente que anda con esas mentalidades ponen así ponen así a los españoles a los portugueses a los franceses los ponen como malvados los ponen como como algo que se tiene que despreciar y traen estas ideas indigenistas ¿no? lo cual es trágico lo cual es trágico porque en la iglesia entran todos entran aztecas entran incas entran mixtecas navajos entran entran españoles portugueses alemanes sajones anglos todas las tribus ¿acaso el señor no es el salvador de todo el mundo? ¿acaso no dice que él vino a redimir a todo pueblo tribu lengua y nación? en la iglesia católica siempre han cabido todos pero hoy nos quieren decir que la iglesia católica es malvada y que supuestamente es necesario rechazar ese viejo orden establecido por la cristiandad para imponer un nuevo orden y por eso traen todas estas ideas ¿no? al menos eso me recuerda mucha gente que son activistas indigenistas así andan con ese tipo de cosas y se ven mal porque pues ellos realmente no son eso ¿no? pero bueno vamos a continuar 10 años antes de que tú salgas de este lugar o para cuando salgas de este lugar le dijo para cuando tú salgas de este lugar tú habrías ya matado habrías cometido tres asesinatos habías matado a tres a tres personas entonces le dijo el psiquiatra estás loco yo jamás en mi vida yo soy una persona respetable soy una persona decente yo jamás en mi vida he asesinado ni planeo asesinar a nadie ¿no? y el demonio le dice no cuando tú salgas de aquí habrás matado a tres personas y aquí ya le está haciendo la primera revelación le está diciendo la primera persona es tu madre ¿te imaginas que que te digan eso? y le dice es tu madre y el psiquiatra se queda como congelado ¿no? y el psiquiatra ya sabe de que está hablando el endemoniado rápido se acordó que a su mamá en la casa en la casa para ancianitos donde estaba le administraron un método conocido como eutanasia ¿no? y la eutanasia se escucha muy bonito se escucha muy refinado se escucha muy decente pero la eutanasia es privar a una persona de la vida es privarle a una persona de continuar viviendo ¿no? eso es una forma de quitarle la vida a otra persona y realmente es asesinato entonces aquí el psiquiatra se queda no sé si está más sorprendido por el hecho de que este endemoniado sabe o o quizás está más sorprendido porque le están diciendo la verdad lo que lo que ustedes hicieron lo que tú hiciste es un asesinato y aquí vemos que él dice no, no, no lo que hicimos fue de acuerdo a la ley y aquí es donde nos damos cuenta que no porque algo esté permitido por la ley significa que es correcto no todo no todo lo que la ley permite es moral desafortunadamente sobre todo cuando recordamos que ya no vivimos ya no vivimos en la cristiandad ya no tenemos países ya no tenemos reinos fuertemente influenciados por la ley de Dios por la ley cristiana simple y sencillamente no vivimos en tiempos de la gran apostasía donde la gran mayoría de los reinos la gran mayoría de las naciones le han dado la espalda a Dios y muchas cosas que antes jamás se hubieran permitido muchas cosas que eran impensables hoy las permiten las defienden las protegen si tú te opones a estas cosas que son contrarias a Dios a ti te ven como el malo a ti te ven como el intolerante a ti te ven como el retrógrada a ti te ven como eres el enemigo te cancelan te te aíslan te ridiculizan te avergüenzan hoy en día a muchos esto puede variar dependiendo del país hoy en día a muchos les da miedo públicamente confesar su fe y la razón que les da miedo no es porque les da miedo el cielo o el infierno sino les da miedo lo que les vayan a hacer les da miedo perder su reputación entre comillas les da miedo perder sus carreras les da miedo ser ridiculizados les da miedo perder sus fuentes de ingresos les da miedo a ser considerados tontos brutos retrógradas y en ese mundo vivimos y aquí el psiquiatra se defiende se defiende diciendo que lo que él hizo lo hizo conforme a la ley pero recuerden que no todo lo que la ley permite es correcto o que o que todo lo que la ley permite es moral no siempre es así se supone que debería de ser así pero lamentablemente ya no vemos eso aquí algo interesante que el psiquiatra le dice lo hicimos legalmente ella era una residente del estado de Oregon y alguno dirá bueno y por qué dice eso que tiene que ver que sea residente del estado de Oregon porque en Estados Unidos hay estados que son más progresistas hay estados progresistas la verdad es como que la verdad y deberíamos usar esa palabra de progresista pues bueno que otra usar ya se quedó progresista se escucha como bien sofisticado como bien nice como que wow tú andas a la última moda pero la verdad progresista realmente lo que significa es entre más te apartas del cristianismo entre más te apartas de Dios eres más progresista entonces hay estados que son progresistas en ese sentido en el sentido negativo y aquí dice el psiquiatra que te pasa no si lo hicimos todo conforme a la ley ella era una residente de Oregon y en Oregon es permitido pero eso ya también te hace entender que algo está mal porque él tiene que decir que esto sucedió en el estado de Oregon dando a entender que en otros muchos estados eso jamás se permitiría eso eso de hecho no solamente no se permite es un crimen es un crimen en otros estados si tú haces lo que lo que le hicieron a la mamá de este psiquiatra que es la eutanasia quitarle la vida te mandan a la cárcel siempre ha sido así siempre se ha se ha considerado todas las formas de de homicidio como crímenes como condenables como merecedoras de de una pena pero hoy en día los estados y los países progresistas que ya evolucionaron y que ya no son retrógradas supuestamente ya no son retrógradas ya se quitaron del yugo del cristianismo me recuerdo al salmo 2 ¿cuántos se acuerdan del salmo 2? en el salmo 2 habla de eso el salmo 2 habla dice quitémonos quitémonos los yugos del señor quitémonos de nosotros esa carga porque el hombre impío el hombre carnal el hombre mundano el hombre que le quiere dar riendas sueltas a sus deseos a sus deseos carnales para él la ley de Dios las cosas de Dios son un fastidio son una carga son una opresión son un yugo por eso muchos están criticando este tipo de películas y dicen esa película te sermonea esa película parece una homilía realmente no es película es una homilía es puro estar testimoniando típicamente las personas que se expresan de esa manera es gente que quieren vivir en sus en sus pasiones en sus deseos carnales en su pecado y todo lo que tiene que ver con Dios les incomoda les molesta es una carga es un yugo y nosotros vemos como aquí el ateo psiquiatra todo lo quiere racionalizar y dice no, no, no lo hicimos conforme a la ley esto fue en el estado de Oregon esto es perfectamente permitido y el mismo demonio le tiene que explicar que no que en la realidad esto es un asesinato pueden creer se imaginaron que el día iba a llegar cuando un demonio le iba a dar una cátedra a un a un este hombre a un hombre que supuestamente está muy avanzado en la realidad no estamos avanzados como sociedad en la realidad la sociedad piensa que ya dejó que ya dejó atrás a ellos a los cristianos les llaman retrógradas y no se dan cuenta que los retrógradas son ellos dice mi madre estaba en dolor su condición ya era terminal en otras palabras yo estoy justificado para hacer lo que hice según él aquí el demonio está diciendo como pues muchos como muchos ven a los ancianitos como muchos ven a a las personas ya avanzadas y que están enfermas yo creo que no es noticia que ha habido regímenes que son gobiernos pues que son han sido perversos y típicamente se trata de gobiernos que se apartan de Dios se apartan de la ley de Dios y lo primero que comienzan a hacer es tratar con crueldad a los débiles a los necesitados a los ancianitos a los enfermos son crueles en sus leyes con los más desprotegidos con los más necesitados y eso se puede ver en los países comunistas en los países que tienen gobiernos que están muy influenciados por el comunismo que por naturaleza es ateo con filosofías que son adversas perdón son muy adversas contra el cristianismo y aquí el demonio le dice si esos hospitales llenos de viejitos llenos de personas enfermas personas que pues es lamentable pero muchos los consideran como como un estorbo como que si ellos fueran un estorbo obviamente no son un estorbo ellos tienen toda la dignidad que cualquier otra persona que todavía está en su vigor que está en su juventud que está en su fuerza pero lamentablemente es lo que sucede el pecado te endurece el corazón el pecado te 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 hace indiferente y vamos a regresar con la escena aquí ya le está hablando del segundo asesinato ¿se acuerdan que les dije que el demonio le dijo antes de que te vayas de este lugar habrás asesinado a tres personas? el primero fue pues su mamá su madre la eutanasia ¿no? y él la trata de justificar el psiquiatra ateo con que es legal con que lo permite la ley y y trata de justificarse el segundo aquí ya lo está revelando el demonio ¿no? se trata de un aborto se trata de de su propio hijo ¿no? él y su novia pues tomaron la decisión y le quitaron la vida al bebé que tenían en el vientre ¿no? en el vientre materno y pues aquí parece que ya se se está poniendo la cosa más más fuerte aquí está la clásica ¿no? la clásica que muchos dicen es mi cuerpo yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y si tienes razón tú tienes esa libertad tienes esa libertad de tú decidir lo que haces con tu cuerpo pero no tienes la libertad para decidir lo que haces con el cuerpo de otra persona sobre todo cuando se cuando se trata de un perjuicio cuando se trata de algo inmoral hacerle un daño a otra persona es inmoral entonces la clásica es esa ¿no? es mi cuerpo déjame hacer lo que yo quiero pero no se trata de tu cuerpo cuando tienes a un bebé en el vientre no es tu cuerpo no es tu cuerpo ahora si quieres decir que que el feto que el bebé está en en tu cuerpo eso sí tienes razón pero no digas que es tu cuerpo porque un feto un un bebé que todavía no ha nacido tiene su propio cuerpo entonces vemos que ese argumento de que es mi cuerpo y yo hago lo que quiero con mi cuerpo es absurdo es falaz es ridículo ninguna persona que sea amante del sentido común lo debería de aceptar entonces aquí vemos como el demonio le dice el segundo asesinato que has cometido es tu propio tu propio hijo ¿no? y él le dice no, 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 no si esto lo mismo ¿no? es su cuerpo es legal es permitido pero al final sigue siendo un pecado aquí le casi no se escucha el audio pero el demonio le dice exacto exacto James tú lo acabas de decir tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida pero pero sabe que no deja de ser un pecado entonces las personas es cierto pueden decidir en cierto sentido pueden hacer lo que quieran con su vida pero no significa que no sea pecado lo que están haciendo no significa que no existe el bien y el mal no significa que un día no vayas a dar cuenta dice Dios el creador él él crea él da vida y nosotros destruimos y lo hacemos todo a través de ustedes aquí le está diciendo aún en los tiempos antiguos el dios el dios Moloch no está hablando cómo le sacrificaban a bebés cómo sacrificaban a bebés al dios Moloch cómo los incineraban y cómo se ofrecían como sacrificios para este dios obviamente no podemos evitar pensar en en un paralelo no es igual yo sé que no no es idéntico pero definitivamente es quizás aunque los métodos no sean los mismos pero es peor por la cantidad y por la por la desvergüenza con la que se hace es increíble honestamente este tema del aborto es increíble quien se acuerda de unos videos que salieron en el 2016 en el 2016 salieron unos unos videos de unas personas que hicieron una investigación secreta donde tenían cámaras escondidas para ir a hablar con las personas que supuestamente se encargan de la salud de la salud de las madres y que trabajan directamente con abortos y todo esto y estaban ahí hablando de la posibilidad de hacer unas transacciones con órganos con los órganos y con partes de los de los fetos abortados ¿no? honestamente cuando yo vi ese reportaje cuando yo vi que estaba en todas partes ¿no? honestamente yo creo que pocas cosas en esta vida en mi vida pocas cosas me han me han ¿cuál es la palabra que estoy buscando? me han afectado tanto en el sentido de yo honestamente le dije una vez a mi esposa lo siguiente le dije la verdad te lo digo sinceramente no entiendo no entiendo cuál es la razón por la que Dios no nos ha destruido y esto lo dije al darme cuenta y tratar de dimensionar este problema es asesinato es asesinato esa es la verdad y lo sigo pensando yo no sé cómo Dios no nos ha destruido estamos en tiempo extra los que les gusta el fútbol estamos en tiempos extras realmente estamos en tiempos extras estamos en tiempos extras Dios está siendo paciente y misericordioso y nos sigue llamando al al arrepentimiento y el demonio aquí hace una comparación con el sacrificio de los bebés que le hacían a este ídolo a este demonio a Molok esto está fuerte le dice que tiene que ver todo eso que me estás diciendo conmigo dice oh no nada hoy todo se hace sofisticadamente hoy llevan sus batas blancas tienen procesos quirúrgicos hoy todo es muy sofisticado nada dice absolutamente no hay una relación ni se te ocurra pensar obviamente es sarcasmo obviamente la relación es obvia obviamente y es peor porque estamos haciéndolo cuando digo estamos me refiero las sociedades se está haciendo honestamente no tengo palabras se está haciendo de una manera tan grande y tan horrenda que la verdad me quedo sin palabras aquí está hablando que cuando se lleva a cabo el aborto pues no se escuchan los gritos todo se hace de una manera silenciosa de una manera entre comillas profesional y dice pues nadie escucha los gritos no 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 dice olvídate olvídate james dice por supuesto que no hay paralelos como diciendo tírame a loco no estoy hablando puras tonteras no me hagas caso aquí hace una referencia al carpintero dice te imaginas el sufrimiento que está teniendo el carpintero obviamente se refiere a jesucristo a jesús de nazaret quien tenía de acuerdo a las tradiciones más antiguas tenía la la profesión el oficio de su padre no de san jose eran carpinteros eran constructores la palabra que se usa tiene que ver con alguien que construye no alguien que alguien que hace cosas con sus manos y bueno sabemos que el oficio de ellos era la carpintería y le dice te puedes imaginar el dolor que le están causando al carpintero la aflicción que le causan al carpintero lo que él acaba de preguntar hermanos hace tres minutos me escucharon que dije yo nada me ha impactado tanto como cuando comencé a dimensionar el problema del aborto y después de meditar esto dije no puedo entender como dios no nos ha destruido y aquí le dice el demonio puedes imaginarte la angustia la aflicción que le causa esto al carpintero miren y bueno ahí el demonio le están dando una descripción de cómo cómo descuartizan cómo descuartizan los fetos wow eso está fuerte en el vientre en el vientre materno el lugar donde más seguros deberían estar ese vientre que ha sido diseñado para que estén salvaguardadas esas vidas se convierte en se convierte en una se convierte en una pesadilla no aquí el demonio está hablando de la creación de los ángeles recuerden que hay dos creaciones aquí regreso con ustedes por unos segundos hay dos creaciones la visible y la invisible el demonio está hablando de la creación de los ángeles es la creación invisible si notan cómo cómo a pesar de que es invisible si le seguimos llamando creación muchas veces pensamos que lo único real es lo que podemos tocar lo que podemos ver y se nos olvida que hay otra creación hay otras criaturas que no las puedes ver no las puedes tocar y allí es donde entran los ángeles y los ángeles caídos los demonios que ejercen una influencia poderosa sobre sobre la conducta de los hombres no que los hombres sean víctimas porque serán responsables y darán cuenta a Dios cuando él venga si es cierto si va si va a juzgar finalmente al diablo y sus ángeles pero también los hombres van a ser juzgados y aquí vamos a regresar porque está hablando de la creación invisible la creación de los ángeles tanto los fieles como los infieles no aquí le llama a Dios eso es interesante es él el demonio este el espíritu inmundo el ángel caído le llama a Dios el enemigo se fijan como en el mundo de ellos todo es a la inversa nosotros sabemos que el enemigo no es Dios el enemigo es Satanás pero nótese como este demonio identifica al enemigo con la persona de Dios con Dios y se refiere a Dios como el enemigo no ven una correlación hermanos no ven como nos están haciendo creer que los cristianos son los malos los cristianos son los enemigos la cristiandad los reinos que estaban controlados por leyes cristianas eso es retrógrada eso es malo ya hemos evolucionado hoy vivimos en sociedades libres el salmo 2 habla de los impíos que se cansan de la ley de Dios porque quieren vivir en pecado y dicen arranquémonos de nosotros sus leyes el yugo que está sobre nosotros y dice que Dios se ríe porque los reyes de la tierra dice que conspiran y confabulan y dicen vamos a hacer a un lado la ley de Dios vamos a hacer a un lado a Dios y a su Mesías y dice que Dios los ve y que Dios se burla de ellos Dios se ríe como diciendo de verdad creen que ustedes se pueden salir con la suya entonces vemos que el enemigo de acuerdo a este demonio supuestamente es Dios las ideologías las agendas que andan por ahí también nos están diciendo que el enemigo es el evangelio es el cristianismo en otras palabras es Dios y que no hay que volver a eso porque si vuelves a eso eres un retrógrada que curioso ¿no? como este demonio identifica al enemigo como Dios mismo eso es bien interesante el demonio está tratando de convencer al psiquiatra y dice mira el creador el creador nos intentó convencer a nosotros está hablando de los ángeles caídos de que nosotros debíamos someternos a él que porque supuestamente él es nuestro creador y él nos dio la voluntad pero nosotros nos dimos cuenta que no que podíamos ser más poderosos haciendo nuestra propia voluntad él le llama una voluntad más poderosa entonces dice dice el demonio lo que nos estaba proponiendo el creador lo que nos estaba proponiendo Dios es esclavitud quería tenernos en una en una servitud en una esclavitud forzada él quería que fuéramos sus esclavos él lo dice en un sentido negativo como que es algo malo algo despreciable algo que lo debes evitar cuando si te das cuenta y si te pones a meditar por unos segundos ser siervo de Dios es algo bueno ser un esclavo de Dios es algo bueno la palabra griega es dulos de dulos es de donde se traduce en la biblia siervo o algunas veces traduce como como esclavo muchos traductores prefieren usar siervo en lugar de esclavo lamentablemente porque debido a la esclavitud que se llevó a cabo siglos atrás pues la palabra tiene una connotación tiene un significado negativo y por eso muchos prefieren traducir como siervo cada vez que tú ves siervo en el Nuevo Testamento es dulos y dulos para ser así exactos significa ser esclavo entonces los cristianos los hombres las criaturas debemos someternos a nuestro creador a nuestro hacedor porque allí está todo el bien que podemos recibir debemos de ser sus esclavos sus siervos pero el demonio este espíritu inmundo este ángel caído por medio de este hombre poseído lo ve como algo malo no ven otro paralelo como los hombres impíos que se apartan de Dios como ven también ser siervo de Dios como algo malo si eres cristiano se burlan de ti te quieren avergonzar te quieren ridiculizar dicen que eres débil de hecho hay filosofías hay filosofías que precisamente han atacado al cristianismo diciendo que el cristianismo hace hombres débiles que el cristianismo produce hombres débiles porque el cristianismo promueve la humildad y la sumisión a Dios el cristianismo promueve una vida sacrificial el cristianismo realmente lo que hace es que seas un verdadero hombre lo que hace es que verdaderamente seas si me permites la frase que seas el verdadero hombre Cristo el verdadero super hombre iba a decir el verdadero super hombre ese es Cristo el nuevo hombre el nuevo Adán Cristo es el nuevo hombre Cristo es el nuevo Adán el segundo Adán el hombre por excelencia he aquí el hombre entonces realmente si tú te sometes si eres humilde si tú sometes tu voluntad tu intelecto tu corazón a Dios es así como alcanzas el grado más alto que una criatura puede alcanzar pero este demonio al igual que el mundo y al igual que tus amigos impíos que no quieren saber nada de Dios te ridiculizan te quieren avergonzar y te hacen ver que ser cristiano es ser débil y eso yo creo que está representado gráficamente por medio de las palabras de este demonio aquí le está diciendo el psiquiatra no dice tú no entiendes ya estamos modernizados vivimos en tiempos nunca hemos sido tan avanzados y tan libres como lo estamos siendo al contrario nosotros estamos evolucionando y vean lo que le va a decir le dice nunca hemos sido más libres nunca hemos estado mejor las tasas de alfabetización están muy altas están mejor que nunca entonces eso es una de las cosas que la ilustración ha promovido porque es cierto la alfabetización de las grandes masas se promovió mucho con la llamada ilustración que es una filosofía anticristiana y ellos se jactan y lo ven como que wow esto es una grandeza por eso tú ves que este psiquiatra Teo dice mira la alfabetización está en sus en sus tasas más altas jamás en la historia ha habido tanta alfabetización que suave eso es algo grandísimo pero bueno después vamos a tratar ese tema pero quiero dejarlo correr para eliminar la igualdad de género la gente puede amover a quien quieren aquí ya le empezó a hablar aquí de la ideología ya le comenzó a hablar de la ideología de género ya le empezó a hablar de que uno puede casarse con quien uno quiere casarse un hombre con un hombre una mujer con una mujer un hombre puede pensar que él es un animal que es una flor que es una mujer que es un niño que es un anciano cuando le está diciendo de la ideología de género y que uno puede amar amar lo que uno quiere y hacer lo que uno quiere en otras palabras pues degenerarte pues ser ser inmoral y el demonio le dice no nosotros no inventamos eso eso lo inventaron ustedes miren aquí le está diciendo que Dios se creyó que porque él nos creó él podía pedirnos que fuéramos sus siervos él nos quería esclavizar dice el demonio ahí está acusando a Dios de que Dios es malo y que Dios los quería esclavizar que por eso se rebelaron si alguna vez has preguntado por qué los demonios se rebelaron bueno de acuerdo a este proceso dicen que se rebelaron que porque Dios que porque Dios pedía mucho de ellos Dios esperaba que les sirvieran y ellos dijeron que no que eso es esclavitud ahí le está hablando de la ideología y todo eso y le dice el demonio a eso eso nosotros no lo inventamos eso eso lo hicieron ustedes muy bien pues ahí ahí termina el clip esto solamente es como 5 o 6 minutos obviamente la película creo que dura como una hora y media si alguien la quiere ver creo que está en una página que se llama Gloria TV en Gloria TV tienen tienen disponible yo sé que estuvo fuerte yo sé que estuvo fuerte por lo mismo si notaron estuve yo como que muy tranquilo porque el tema el tema no me deja estar de otra manera o sea no estoy tranquilo en el sentido de que no tengo energía más bien estoy tranquilo porque la verdad el solo escuchar y meditar en los temas es muy fuerte es muy es muy fuerte la verdad que que Dios nos ayude que Dios nos ayude que nos dé su gracia para arrepentirnos y para estar en su gracia porque estos males están llegando hasta el cielo cuídense mucho les mando un abrazo y me despido como siempre lo hago diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen hasta luego hermanos y que viva Dios tan Gracias por ver el video. 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 Gracias.